Segunda parte Se me acabo el video Pero ya estamos aquí con la otra parte Tiene que estar hirviendo así Bonito Para que Vamos a echar este El cilantro Nomás le vamos a quitar un Alambrito que tiene por aquí Le voy a quitar un poquito del rabito Ya está bien lavado Y se lo vamos a A poner todo Esto le da muy buen sabor Luego ya tenemos música de fondo Luego le vamos a echar los filetitos Bueno vamos a Lo voy a partir Un poquito Para que Para que alcance para todos Y me robaron Pedí cuatro filetes Y me dieron tres Bueno Está bien Eso ahí está Eso los vamos a A echar O poner Y estos pues se cozan rápido Se los vamos a dejar unos 10 minutitos Y ya va a estar todo Todo listo para una botanita Bueno Buena y sabrosa Eso Vean como pueden mirar Que rico Y sabroso Va a quedar esto Pues vamos a probar A ver si Como estamos de sal A ver si A ver si está Bueno A ver si está No ahorita Hasta son Y me va Con esta debilidad Que traigo Adiós Hay que esperar Un ratito 5.22 Tenemos tiempo 5.22 O 5.35 Venimos para ver Como está Nuestro Ajetreo Bien Los dejo Aquí Con la música Para que se Deleiten Un A little A little A bit Mientras voy A lavar Mis trastas Que almohadrean お A A A A A A Y ya está. Y ya está. Y ya está. Va a estar bueno. Y ya está. 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 Un ratito más. Ahorita unas tortillitas a mano. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Sabroso, delicioso. Soy TamosGas. O ya saben, suscríbanse. Y vámonos por el otro. Tengo otra cosita que hacer. Pero al ratito se las enseño. Ok. Muchas gracias Saludo a todos los suscriptores Ok, bye